Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y vamos a darnos un beso Encerrados en la lana Secreto amor te confieso Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí no eres la gloria El secreto amor te confieso El secreto amor te confieso Aunque me ames Aunque me ames Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que castigo Eres el secreto amor Eres el secreto amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí no eres la gloria Y voy a cambiar el nombre A ver cómo cantan los turistas ¡Más arriba! ¡Otra vez! ¡Ya cantaron los turistas! Aunque me ames, de la temera Soy tu amigo, hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor ¡Ya eres secreto de amor! Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle sada fresca en un carrón Llévalo al buró junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle sada fresca en un carrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Si, te sedí enocupada con tus cosas Perdóname si en algo me interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle sada fresca en un carrón Llévalo al buró junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle sada fresca en un carrón Más por lo que quieras Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Ponle sada fresca en un carrón Llévalo al buró junto a tu cama Si un día siente frío Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñaste Soñaste si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tu estilo Me gustan tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alba Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Solo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor De mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Todo me gusta De ti De ti De ti ¡A ver, Acapulco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aca! ¡Ya! ¡Aca! 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 He andado en mi lugar Esconocible Y a ciudades Más yo quiero volver Quiero volver Sí, sí, quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Mil razones ser Como añoro, como extraño Mi caballo, mi rebaño Y mi perro fiel Quiero volver Sí, sí, quiero volver Oh, a mis padres Mis hermanos Mis amigos Mis paisanos Yo quiero volver A tú Julián Esa pueblo en la montaña Que de luz El sol se baña Donde el amanecer Esa es un día ¡Eh! ¡Aca! 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 ¡Suscríbete! 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 que te necesito que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mi ya siento que te necesito eso y más haré por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad y sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo que felicidad si sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo que felicidad ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, Joan! ¡Qué hermosa canción! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí que es del alma del alma Bueno, señoras y señores este es Joan Sebastián ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No es que espalda el sol de tu mirada, y es que me falle el tiempo roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada, y entonces vienes a recordar, a recordar cosas de ayer Y más no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció un plato, en el cielo triste, en el cielo triste, siempre me pone el corazón ¡Selvencimiento! ¡Alga sentimental! No es que extrañe tanto el dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el espalda no padecen los besos, hoy no soy, hoy no soy, hoy no soy, por eso es que estoy así Y más no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció un plato, en el cielo triste, en el cielo triste, siempre me pone el corazón En el cielo triste, siempre me pone el corazón, siempre me pone el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! y las mariposas y las mariposas con la Vandre Prolegó ¡Nos he enterado por primera vez lo que es el amor! ¡Gracias, Gustavo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias! ¡Gracias, Gustavo! 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 Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí no eres la gloria ¡Ándale! ¡Báilele, báilele! ¡A los pobres! ¡Qué digo! A ver cómo cantan los turistas ¡A la río! ¡A la río! ¡Otra vez! ¡Eres secreto de amor! ¡Sempre de tu amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Ya cantaron los turistas! ¡Eres secreto de amor! ¡No suspiro! ¡No me jodan los turistas! ¡No me jodan los turistas! ¡Aunque tú me ames! ¡De la tevera! ¡Soy tu amigo! ¡Hoy te digo! ¡Qué castigo! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Si, que se vien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo me interrumpí Hoy mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta 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 Soñaste Si soy el mayor De mis placeres Me gusta Me gusta Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Ya He andado en mi lugar desconocible y a ciudades macho Quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Mi pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Mientras ofrecer Como añoro, como extraño Mi caballo, mi rebaño Y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver Mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Julián Ya Ese pueblo en la montaña Que de luz del sol se baña Ante el amanecer Es tuya! ¡Gracias! 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 Mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Plajuajes de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo un piso Ver tus ojos Respirar Tu aliento Hoy creo que te llevo De mí De mí Como dice el chamaco Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter Ego Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Así Se me hizo un piso Ver tus ojos Respirar Tu aliento Yo voy Y voy pero te llevo dentro de mí 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 Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida de mí Y voy pero te llevo dentro 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 de mí Soy un idiota, te perdí, pero te amo Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Qué hermoso, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo, esto que por ti yo, esto que por ti yo siento Y vivir la gloria de esta mujer Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Ay, 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 qué bonito Juan, qué hermosa canción Ahora sí que es del alma, del alma Bueno, señoras y señores Este es Joan Sebastián ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.